¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Hace un par de días Cristiano Dal y Ángela Aguilar lanzaron su nuevo sencillo Dime Cómo Quieres, el cual se ha convertido en todo un éxito. Sin embargo, para que la cantante participara tuvo que influir su papá Pepe Aguilar y su abuela Flor Silvestre. Por eso y te presentamos, Cristiano Dal revela lo que tuvo que hacer para poder cantar al lado de Ángela Aguilar. Los jóvenes cantantes mexicanos Cristiano Dal y Ángela Aguilar han retratado la inocencia y la nostalgia por el amor descomplicado. En su primer dueto titulado Dime Cómo Quieres, una ranchera que describieron al portal de Noticias F como un homenaje cuando las relaciones eran más fáciles. Y aunque el video fue grabado a distancia debido a la crisis sanitaria, Ángela reveló que su reconocida abuela la animó a aceptar la propuesta de Nodal de grabar la canción. Inicialmente queríamos grabarlo juntos, pero con todo esto de la pandemia pensamos que era mejor seguirnos cuidando. Pero mi abuela me dijo que era un tema que ofrecía justamente lo que la gente necesita ahora, un poco de dulzura e inocencia, explicó la cantante. Sin embargo, la colaboración fue planeada desde el año pasado, luego de que ambos cantantes coincidieran en la gira de conciertos jaripeos sin fronteras. Pero fue Nodal quien se acercó al padre de Ángela para explicarle el proyecto y para pedirle permiso de poder cantar con su hija. Estoy muy agradecido de que Pepa Aguilar me dio permiso para grabar con ella. Le tengo mucho cariño y la respeto muchísimo. Es una de las grandes del género, reveló Nodal. Por otro lado, en dicha canción, Cristian canta, no soy tan malo como dicen por ahí. Y por su parte, Ángela responde, no soy una tonta para dejarme engañar. Por lo que Nodal considera que a veces las personas tienen una idea errónea de él. No me gusta estar tan expuesto. A todos en las redes les gusta mostrar su vida y yo soy más aburrido. A mí me gusta estar más relajado en mi casa viendo películas con mi mujer, todo tranquilo con mi familia. Siempre he sido así, nunca he sido de las personas que exponen mucho su vida. Y quizás por eso, seguramente algunas personas piensan que soy mamón o que me creo un chingo. Y la verdad es que no soy así, explicó el cantante. Por su parte, Ángela detalló que aunque apenas tiene 17 años, su familia y la vida la han enseñado a protegerse de aquellos que han querido de alguna manera lastimarla. No soy tonta y nunca lo he sido. La vida me ha enseñado a protegerme de las palabras de las personas y a cuidarme de la gente que me subestima. Uno se equivoca a veces y lo acepto y aprendo de eso, pero siempre trato de alejarme de la gente negativa, detalló la hija de Pepa Aguilar. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.